¿A quién vas a traer si Dios te solcó las manos negándolos? ¡Negándolos! Esta vez la historia empieza al revés La presa es el nuevo cazador Hace tiempo no cambió el destino Lo llevó pa' hacerlo ¡Combativo! La muerte lo traicionó Lo llevó a combatir Los secretos de su vida Y no es su misión Y no es su misión Sangrará por tus venas surgido La brújula que te dicta ¡Está brillo! Comandarás al simbécil A peñón Carga tu ojo Tu bandera estalletada En los hombros ¡Viva el Dios! ¡Viva el Dios! ¡Viva el Dios! Tu guerra termina Dios ¡Viva el Dios! ¡Viva el Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!